¡Combate! ¡Fernando Tufiño está calentando! ¡Está calentando! ¡Lo está calentando! Mira, yo creo que más bien Tufiño lo está haciendo en una forma como que bromista. Ya que para él también todo fue un show y una broma desde el inicio. O sea, al principio era Carlita y él, después lo barajaron a él, ahora es con Ronald, ahora lo barajan a Ronald. Él quiere entrar de nuevo a la novela. Entonces, ¿qué es esto? Tufiño, ¿qué quiere entrar? No asombraría a nadie. ¡Ah, Tufiño está quemado todos los cartuchos, Tufiño! Compadre, pero déjame decirte que ya estás calentando ya por gusto ahí, mijo, porque ni para pelotero vas a calentar peor para entrar con Carlita. Si Carla, con la personalidad de Ronald, que Ronald es atento, es un chico que se ve que estaba muy interesado hacia ella, no pudo. Por ejemplo, Tufiño, que es un man descomplicado, relajado. Jamás Tufiño va a poder vacilar con Carla, imposible. Según Tufiño, dice que desarrucharon el piso. Bueno, como lo que se ve, todo es suave, pero ya, Tufiño, ya supera. Ya no quieras hacer mis robos ni nada por el estilo. Ya supera nada más. Puede que tenga las ganas de meterse una vez más, de intentar. No lo veo nada malo. Solamente, Tufiño, esta vez no pidas cambio de camiseta, piensa y no hagas cosas que luego te vas a arrepentir. Pero de ahí, tú quieras hacerlo, no quieras hacerlo, muy bien, decisión tuya y que te vaya bien.